POSESION POSESION, del año 1981, es una película de terror psicológico que nos lleva en un viaje a la locura mediante elementos que quizás no entendamos del todo a la primera. Pero antes de ir con la crítica, ¿de qué trata POSESION? Mark, un tipo que trabajó un año lejos de su familia, llega para ver a su mujer y a su hijo, pero nota algo rara a su mujer, por lo que sospecha que ella lo está engañando. Y esto se comprueba más adelante, cuando vemos a un tipo llamado Heinrich. Y es aquí donde Mark descubre todo, y termina discutiendo con su mujer, y luego discute aún más y más. Y cada discusión se hace más extrema, a tal punto de que Ana comienza a herirse con objetos y todo aquello que encuentra. Demostrando cierto grado de locura. A pesar de todo esto, Mark cae en una depresión, pero sigue a pesar de todo, dado que tiene que cuidar a su hijo Bob. Luego, Mark contrata a un detective porque su mujer desaparece y aparece constantemente y no se sabe muy bien hacia dónde va. En un principio, creía que se iba con su amante, pero no. Resulta que Ana se va con una entidad sin forma. No sabemos qué es lo que tiene Ana aquí, pero se encuentra en un departamento. El detective, al ver esto, es asesinado por Ana. Luego, Mark pierde el interés en Ana y comienza una relación con la maestra de Bob. Pero luego, aparece un tipo que resulta ser la pareja del detective y Mark le dice que lo único que le dijo el detective es a dónde fue. Y este va a buscarlo. Y nuevamente, ve a esta criatura con una forma extraña que cambia cada vez más. Por lo que Ana no duda en matar a este tipo. Ana vuelve a la casa, pero luego se va. Pero más adelante vuelve, porque no sabe qué hacer. Su grado de locura cada vez es más grande y la vemos protagonizar una crisis nerviosa en un subterráneo. Luego de esto, Mark se encuentra con Heinrich. Este le dice que se fue con Ana y que vio una criatura extraña en el departamento, pero que logró escapar. Mark le dice que está loco y luego lo mata. Luego, Mark se va y se encuentra con la gente que trabajaba con él y le dicen que lo quieren de nuevo. Pero Mark decide irse y les termina disparando, pero este termina herido. Luego Mark sube por unas escaleras de un edificio estando mal herido. Y luego aparece Ana para decirle que la criatura ya estaba terminada. Y la criatura resulta ser una versión de él. Pero luego llegan los tipos que perseguían a Mark y en la confusión Ana termina herida. Pero luego de esto, Ana toma un arma y se dispara a ella y a Mark al mismo tiempo. Luego, la nueva versión de Mark se va y llega hasta su casa, donde estaba Bob. La maestra va y le abre la puerta, pero Bob le dice que no lo haga y corre y se termina tirando en una bañera para no volver a salir. Y luego vemos un último plano de la maestra que vea la figura de la nueva versión de Mark. Fin. Debo decir que Possession del año 1981 es una de esas películas que te deja pensando. Y que debes volver a ver para revisar detalles para poder interpretarla aún más. Debido al significado que transmite cada escena. Además de que las actuaciones le dan todo el peso a esta película. Y también quisiera destacar los gritos, la locura que nos lleva cada personaje. Sobre todo el personaje de Ana. La historia la puedo definir como un viaje a la locura. Y como dato curioso, esta película tiene lugar antes de la caída del muro de Berlín. Eso le da un toque al ambiente. Le da ese grado de tensidad que podemos llegar a ver entre los personajes. Más allá del conflicto principal. Y otra curiosidad es que la actriz que interpreta a Ana también interpreta a la maestra. Por lo que se destaca aún más el trabajo que hizo Isabel Adhani en esta película. Así como también Sam Neill en el papel protagónico. A todo esto, Possession se merece un 9 sobre 10. Es una excelente película que mezcla todo tipo de elementos para llegar a un clímax de terror psicológico. Que sin duda te dejará pensando. Pero esta es mi opinión. Y si ya la viste, comentame abajo en los comentarios que te pareció. Esto es todo por ahora. Hasta la vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!